Bueno, y llegó un momento súper interesante, porque si tu bebé está empezando a comer, seguramente que te preguntás si es mejor las papillas o si es mejor el método que vamos a conocer ahora de la mano de la doctora María Paz Vargas, que es el método Baby Let Weaning. Hola, acá en Lali Investiga, estamos hoy con la nutricionista María Paz Vargas, porque yo sé que vos te estás preguntando mucho qué tiene que comer tu bebé ahora que está empezando, y yo también, así que qué mejor ella que es especializada en el método Baby Let Weaning, que nos va a contar todo. Vos sos la especializada en el método Baby Let Weaning. Es el método de moda, ¿qué es lo que es? Bueno, el Baby Let Weaning es básicamente en español, es alimentación guiada por el bebé, es autorregulada por el bebé y el bebé decide cuánto comer, qué comer, qué quiere, qué no quiere, el tiempo que quiere quedarse y es más acompañar al bebé que guiarle nosotros con las papillas, ¿verdad? Convencionales, digo. ¿Y por qué es lo que la gente tiene tanto miedo? Porque dicen, no, yo tengo miedo que sea atragante, que sea fíjido, ¿verdad? Que es algo, bueno, no es nuevo, porque realmente en el 1939 ya se hizo todos los estudios del Baby Let Weaning a nivel mundial se usa muchísimo, pero no es tan conocido acá, entonces falta información. Cuando tenemos la información es mucho más práctico porque sabemos cómo hacer los cortes, cómo hacer las consistencias, cómo manejar y qué es lo que pasa con el bebé, entonces nos empoderamos, digamos, ¿verdad? Que es la palabra también que se usa mucho y sabemos y podemos manejar bien eso, ¿verdad? Ya, entonces este vendría a ser un método que sustituye el purecito, el qué sé yo, porque están también esas comidas que vienen en latita, eso también le sustituye, ¿verdad? Sí, le sustituye todo. Los bebés nacen solamente con el gusto dulce adquirido, si nosotros le damos estas papillas lo que hace es que... Quieran solo ese sabor, ¿verdad? Quieran solo el sabor dulce en la boca y después querés que coman brócoli, imposible. Quiero que la Nutri María Paz nos muestre los cortes. ¿Qué es lo que generalmente siempre me preguntan? ¿Con qué empiezo? ¿verdad? Con lo que a vos te sientas cómoda, lo que a vos te gusta. Bueno, realmente se puede dar de todo, solamente los alimentos alergénicos son los que más controlamos. Pueden ser el huevo, el gluten, alergénicos, que podría producir algún tipo de alergia. Lo único que sí, nada de nada de nada es los lácteos. Yogurt, queso, leche, leche de vaca. ¿Por qué es eso, amor? Porque todavía no está listo el cuerpo, o sea, el organismo del bebé no está capacitado como para... Son moléculas demasiado pesadas la leche de vaca, así como tal. Ahora, a los 12 meses, los bebés que toman fórmula ya pueden dejar la fórmula y solamente el leche materna... El leche de vaca, perdón. Y los que toman leche materna pueden seguir con la leche materna o ya ir cambiando a la leche de vaca. Bueno, ¿qué tenés en tu plato ahora? La banana y la manzana, que es lo que me preguntan muchísimo cómo le doy la manzana. La manzana la idea es, voy a tocar, ¿verdad? Pero en rebanadas, pero en láminas, tipo láminas y que esté cocido. Puede ser al vapor o al horno, pero que esté blanco. Y acá, a 10 días, va a dominar. Va a saber que esto aparte no se come, de que esto es más rico y va a ir probando. Bueno, lo que hacemos con los bebés es darle la libertad, justamente, de que coman tranquilos, de que la mamá se sienta a merendar y que el bebé coma también lo mismo. Y siempre le ofrecemos una o dos cositas en la bandeja. Sin platito al comienzo, para que no tengan libertad de poder explorar bien y no tengan demasiadas cosas. Y le vamos acompañando siempre en el proceso, nunca se le deja solo al bebé. Y básicamente es tan sencillo como observarla y disfrutar cuando comen. Esa es la idea, ¿verdad? Que se relajen, que quieran el miedo de que no pasa nada, que va a meter a la boca, que va a meter un montón y va a saber quitarla, ¿verdad? Sin estar presionándole y observarle y acompañarle. Más nada. Bueno, así llegamos al final de este blog que Lali investiga. Así que le agradezco muchísimo a la Nutri, María Paz Vargas. Gracias, Nutri. Gracias a vos por visitarme. Sí, me quiero ver tus videos. Me quiero ver tus redes. VLW Paraguay y mi personal es María Paz Vargas en el Instagram. Entonces, vamos a hacerte las preguntas nosotros. Y también a mis seguidoras y a seguidores, les quiero recordar que estoy arroba LaliLaliG en Instagram para que nos manden todas las preguntas. Y nosotros en el bloque de Lali Responde, de la mami que te parió, les vamos a responder todo con la Nutri, María Paz. Así que gracias y hasta la próxima.